Tras el discurso de Bolsonaro que legitimó los bloqueos golpistas y no admitió su derrota, los piquetes en las rutas siguen, aunque bajaron de 563 a 167 en los 17 estados. Si bien el mandatario brasilero criticó el uso de métodos de la izquierda, terminó avalando los movimientos que critican cómo sucedió el proceso electoral, pero sin decir abiertamente que hubo fraude. Asimismo, preocupa a la región que el gigante sudamericano se desestabilice políticamente. Miles de seguidores de Bolsonaro piden que los militares se hagan cargo del gobierno federal para que no asuma Lula da Silva, ganador del balotage del último domingo. Se convocan a través de grupos de WhatsApp y Telegram y usan fake news como métodos para confundir. Cantan el himno nacional mientras hacen el saludo nazi. El dato, hubo desbloqueos forzados por la no intervención de los uniformados. Sectores populares como trabajadores metalúrgicos y portuarios en Río de Janeiro, jóvenes moteros en San Pablo e hinchadas organizadas que viajaban hacia sus partidos empezaron a desarmar los cortes en las carreteras. La justicia tuvo que presionar a las fuerzas policiales para que finalmente actúen en respaldo de la Constitución. Agrepol, el gremio de los policías, continúa su protesta con el acampio frente a la División e Unidades Especiales ubicado por Avenida Centenario. La mayoría ya lleva una semana y mañana harán una marcha desde las 9.30 hacia la Plaza 25 de Mayo. Exigen una recomposición salarial. Aseveran que el 80% del personal policial y penitenciario cobra haberes por debajo de la línea de pobreza. Se concentrarán este jueves junto a otros sindicatos de empleados estatales. Durante la madrugada llegaron grupos desde la costa del Uruguay para sumarse a la movida. El dato de color de la campe lo dio un retirado de 82 años, Ramón Pinto, personal de caballería de los años 60. Su jefe era el capitán retirado del ejército Nelson Alfredo Segui. Prácticamente una reliquia policial que se sumó al reclamo salarial. Las peculiares maniobras en los juzgados civiles que utilizaba la prófuga Teresa Vázquez y sus aliados para apropiarse de terrenos ajenos y después venderlos bajo la modalidad de cesión de derechos y posesiones veinteañales. Entre los operativos ilegales participaba su propia pareja. Noticias Tarahui tuvo acceso a la declaración de Walter Augusto Camaño, marido de la falsa escribana, que por el momento es la evadida más famosa de la justicia de corrientes. Por ahora solamente está implicada en la usurpación y la compraventa irregular de lotes ubicados sobre la ruta provincial 43, camino a Santa Ana de los Huácaras. Uno de los testimonios de Camaño fue realizado hace tres años atrás, mucho antes que explotara la megacausa, que llegó a tener alrededor de 15 detenidos y que hoy mantiene todavía a personas encarceladas y otras con prisión domiciliaria. Entre las que figuran el director provincial de Catastro, Narciso Santinto Folletti, y el jefe de legales del registro de la propiedad, Pedro Antonio Verón. En febrero de 2019, en el expediente del cuaderno de pruebas Smith, Bray Kretsch, Edmundo Gustavo y Valdés Martín Nicolás y otros contra Ascurra Guillermo Ramón y la sucesión de Domingo Gómez Sierra sobre prescripción adquisitiva o usurpación, Camaño parece favorecer al grupo liderado por el actual fiscal de Cámara. Hace un relato novelesco que incluye hasta pasajes de su niñez. Su testimonio lo hace frente a la abogada Virginia Griselda Aquino como representante de la actora, que justamente la integra junto al grupo Smith, con quienes está vinculado en la adquisición irregular de las parcelas. Camaño comienza su cuento diciendo que lo conocía a un señor Ramos que habitaba solo ese lugar. El lugar al que se refiere son los lotes que le chorearon a la familia Ascurra y a los Gómez Sierra, y que cuando era chico aproximadamente tenía 10 años, solía pasar con su papá y paraban siempre a comprar allí, porque él, por ramos, tenía huertas y animales. Detalla que el hombre vivía solo en una casita. Dijo que eso ocurrió aproximadamente en 1990, y que después supo que esa tierra las vendió a una señora de apellido Vázquez entre el 2005 y 2006. Se acordaba bien porque ya tenía 25 años de edad. Esa señora de apellido Vázquez, a la que se refiere, es su esposa, la falsa notaria prófuga. Comentó además que ella acercó precariamente el lugar porque lo querían usurpar, y después se lo vendió a Smith, quien realizó el alambrado definitivo y la apertura de calles. En realidad, Ramo es alguien ficticio, una persona que jamás existió. Noticias Tarawee accedió a fotos de la zona de esos años, donde se observa que no había nadie. Finalmente, Smith pierde el juicio de prescripción, y junto a Teresa Vázquez tienen otra idea fantástica. Tenían que inventar algo para zafar, porque ya habían empezado el negocio inmobiliario, y no eran los propietarios de los terrenos. Aparece en escena Sebastián Domingo Villordo, a quien le hacen simular la compra de los lotes a Guillermo Ramón Escurra, quien como Domingo Gómez Sierra ya estaban fallecidos. Además, la familia de ambos, sin saber ni presentarse en el litigio, ganaron la demanda de prescripción adquisitiva, porque la justicia le denegó a los Smith la posesión. Y acá empieza a surgir la falsedad ideológica y prácticamente el fraude. La inexistente venta de Ascurra a Villordo. Se plasma en una escritura que tiene mensura avalada por Catastro, y es certificada por el registro de la propiedad, pero no se inscribe en el protocolo de la escribanía que regentea Gladys Baez. Todo trucho. Pero igual, termina siendo un instrumento incompleto que se autoriza para comercializar los loteos usurpados. Uno de los clientes, Martín Nicolás Valdés, amigo de Gustavo Smith, hijo, que no era más que una tercerización para esconder la estafa. Está muy claro que la segunda maniobra, la más arriesgada de falsear una compra-venta de alguien ya muerto con otra persona, Villordo, que asegura que no era dueño de nada, aparece cuando al fiscal Smith y a Teresa Vázquez con estrecha relación, se les cae el juicio de prescripción adquisitiva. La parte que no se entiende, o quien sabe, no se interpreta, ¿por qué el estado provincial querella a casi todos, menos a los Smith? ¿Protección o espíritu de cuerpo? El diputado nacional por el radicalismo, Manuel Aguirre, calificó de atentado al sistema electoral la iniciativa de quitar las PASO. El legislador correntino criticó el proyecto que ingresó este miércoles en la Cámara de Diputados, que propone la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. El oficialismo pretende drogar la ley número 26.571, atentando así gravemente contra los dos últimos principios, y por eso nos vemos en la obligación de señalar esta tentativa como una forma de violencia al sistema electoral argentino, sostuvo con contundencia el Colorado Aguirre. El Frente de Todos sostiene que suprimir las internas abiertas daría un beneficio de 22.500 millones de pesos que hoy se usan en el gasto de la política. La postura de Aguirre se contradice a la fijada por el actual presidente de la UCR de Corrientes, el senador Horacio Ricardo Colombi, quien siendo gobernador de la provincia, indicaría en julio de 2017, consultado por la prensa nacional, que las PASO no sirven para nada. Dijo también, en aquel momento, que las primarias benefician a quienes están en el gobierno, sobre todo cuando elige presidente. Es una intromisión del Estado en la vida interna de los partidos, enfatizó Colombia en aquella oportunidad, en época que Mauricio Macri era presidente del país. Ahora un legislador de su partido no está de acuerdo en que se las elimine. En realidad, nunca hubo una postura oficial del radicalismo provincial sobre el tema. Este jueves habrá una mínima de 10 grados y una máxima de 27. Cielo estará parcialmente nublado. Continúa el buen clima otoñal en la ciudad de Corrientes. En las próximas semanas aplicará el tercer refuerzo de la vacuna anti-COVID en personas mayores de 50 años. La pandemia aún no culminó. Muy bien. CC por Antarctica Films Argentina